En la ciudad de Tuxtepec están circulando entre dos y tres unidades de taxi duplicadas, manifestó el presidente del sitio 24 de septiembre, Carlos Cobos Gamboa. Es por ello que le piden a la Secretaría de Habilidad y Transporte que realice un operativo para detener a estas unidades. Bueno, lo desconocen porque no se han acercado a su presidente de sitio. Todos los presidentes de sitio ya tienen su número económico para cada quien. Como lo estamos dando algunos en un servidor, lo están dando como va pintando. Algunos presidentes ya lo están dando en lo general. A mí me gustó mejor, como vayan pintando, se les va a dar el número. Y quiero aprovechar el medio también que nos vamos a sentar con tránsito hoy o mañana en Sevistra para comenzar un operativo porque hay dos o tres taxis que están parece que duplicados. Entonces ya con el número municipal se va a acabar eso. Sí, lo que pasa, mira, que te voy a decir. Por ejemplo, mi número es el 4418. Yo no doy de baja porque el amarillo que yo meto lo puedo meter así sin que me den nada. Pero lo pongo con el nuevo número, por decir, como va ahí el 242. Y no se logra identificar ni tránsito ni Sevistra. Los transportistas somos astutos, sabemos cómo hacer las cosas y todo. Por eso entonces queremos que ningún taxi amarillo ande sin el número municipal para no tener problemas. ¿Y los activos harán entre ustedes? No, tiene que actuar el tránsito, no tiene que apoyar. Sí, para el apoyo de tránsito y de Sevistra con los números municipales. ¿Ustedes ya tienen algunos identificados? Parece, parece que ahí hay, pero se acaban las expectativas haciéndolo así. Ahí se acaban las expectativas. Esto se debe principalmente a que algunas unidades ya están pintadas de color amarillo y no cuentan con el número económico. Por lo que piden a Sevistra que no se permita circular a unidades que no tengan la nueva numeración. Además piden a los presidentes de sitio que le exijan a sus agremiados que le pinten el número a todas sus unidades. Como Sgamboa comentó que alrededor de 60 unidades ya circulan con las especificaciones del programa de reordenamiento vial. Bueno, el grueso de taxis que se manejó el martes pasado éramos 47 a 50 más o menos. El día de hoy te puedo decir que ya hay como 60, 65, se va pintando poco a poco. Tenemos una fecha que es hasta abril para empezar a hacer la próxima revisión. Porque también hubo una revisión en psicomecánica. Entonces en abril se va a volver a hacer la nueva de los taxis que ya se hayan pintado. Si en abril no todos han pintado, probablemente nos sentemos y acordemos otra fecha, la última ya para cerrar, antes de fin de año. Me imagino que todos los taxis deben de ser amarillos en la ciudad de Tustepec. Cabe hacer mención que cuando se firmó el programa de reordenamiento vial, algunos presidentes de sitio no firmaron, a pesar de que minutos antes tuvieron una reunión con el subsecretario de Regulación y Control de Transporte, Marcos Freddy Hernández López. En ese sentido, el presidente del sitio 24 de septiembre dijo que el acuerdo ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado. De hecho, me extraña que no hayan firmado uno o dos compañeros. Te voy a decir por qué. Porque hemos tenido reuniones y unas horas antes tuvimos una reunión con la gente de la Cevitra y acordamos que sí. Y a la mera hora, o sea, ellos no se firmaron. El programa va para adelante. Nos hemos estado sentando. Ya tengo el Diario Oficial. No lo traigo ahorita a la mano, sino para enseñárselo. Ya está todo bien como ellos querían. Ellos dicen que no tenían el Diario Oficial. Ya lo tengo en mis manos. Me parece que Martín también ya lo tiene, el regional de Cevitra, por si ustedes quieren preguntarle o algo. Pero ya está todo bien. Esa era la inconformidad de ellos, que no se veía en el Diario Oficial. Ya está en el Diario Oficial. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.